Este miércoles a las 21.15 ¡Bienvenidos a los 8 escalones! Para alcanzar el gran premio desafía a los que más saben. ¡El aplauso grande entonces suben! ¡12 escalones! Tus conocimientos te llevan a lo más alto. ¡Interpretan la respuesta! Poné a prueba tu intuición y enfrentate a un nuevo jurado de opinión. Hay que adivinar lo que contesta Samuel Chiche Helblum. Lo que te quería preguntar, ¿cuántos años hace de carrera? 50. Los 8 escalones. Llegan al 8, ¡ahora sí! ¡ahora sí! Un poco con saber, un poco interpretando la opinión. Este miércoles a las 21.15, ¡Prendete al 13!